Al otro lado del estudio con Raúl Linares, el coordinador de la unidad de investigación de datos electorales del financiero Bloomberg. Él nos va a dar detalles sobre lo que motivó estos itinerarios que usted acaba de ver de los candidatos presidenciales. Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches, Olivia Víctor. Esta noche arrancan formalmente las campañas presidenciales y los cuatro candidatos ya presentaron su agenda. En los próximos siete días, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Mid afilarán sus tácticas y estrategias para conquistar al electorado. Les dará resultado el equipo de datos del financiero Bloomberg realizó un estudio electoral basado en 2.856 variables extraídas de seis procesos electorales a nivel federal. Estos fueron los resultados. La gira Apache. Este domingo, Andrés Manuel López Obrador iniciará su gira en Ciudad Juárez. Buscará el voto en Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Durango y Coahuila. Pero la apuesta tiene algo de kamikaze. Son territorios francamente hostiles para la izquierda. En estos siete estados, ni el PRD ni Morena ha ganado un puesto de mayoría relativa en 18 años. Es decir, no ha obtenido mayoría para curules, escaños, gobernaturas, senadurías o elección presidencial. Mostrar el músculo. El domingo, José Antonio Meade abrirá su campaña visitando Mérida, Yucatán. Más ambicioso llegará a 10 estados que representan el 34.3% del padrón electoral a nivel nacional. ¿Cuáles son las lógicas del recorrido? Cada zona obedece a tres estrategias distintas. Ser arropado en Yucatán, Sinaloa, Sonora y Coahuila, donde la mayoría priista es totalmente aplastante. Mientras que en Ciudad de México y Guanajuato, probará suerte porque su partido es casi inexistente. Mientras que en Durango, Querétaro, San Luis Potosí, Campeche, compite fuertemente con el partido Acción Nacional. La gira de la reconciliación. Ricardo Anaya, menos ambiciosa, buscará sanar las heridas que ha levantado su candidatura en esta campaña. Esta noche la Ciudad de México y de ahí continuará en Jalisco, Guanajuato, para volver el lunes a la capital. En Jalisco, contará con un estado donde Acción Nacional fue líder y hoy pierde fuerza a favor del PRI y Movimiento Ciudadano a nivel local. En cambio, en Guanajuato buscará reconsiderar el voto panista duro, que le reprocha su alianza con el PRD y paradójicamente con Movimiento Ciudadano. Terreno gelatinoso. Y por último, Margarita Zavala, la única candidata independiente. La Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Morelos, serán las entidades que visitará para captar el voto. La capital del país, Morelos, el Estado de México, concentran el 23.4% de los electores y cuentan con 34 distritos bisagra. Es decir, aquellos donde la diversidad política de las fuerzas políticas no son demasiado marcadas, o sea, no hay un voto duro. Y en esta gira menciona parte Merece Guerrero, donde el panismo es prácticamente inexistente, el partido donde militó varios años Margarita Zavala, 33 para ser específicos, pero donde los índices de violencia se convierten en un sitio ideal para iniciar lo que ha llamado una nueva estrategia de seguridad que debe de captar la presidencia de la República. Así, las estrategias en este arranque de campaña. Víctor Oliva, muchas gracias.